El Bitcoin es una nueva forma de dinero que básicamente lo que está en es un experimento en realidad que lo que intenta es replicar las propiedades de lo que fue el mejor dinero que hemos tenido la humanidad que ha sido el oro y las trata de replicar de manera digital el valor de mercado de bitcoin todavía es diminuto comparado con el resto de activos que existen en la economía tales como productos financieros activos inmobiliarios o incluso el dinero que conocemos en circulación Bitcoin en mi opinión es muy poco probable que se pueda regular de manera alguna con lo cual el escenario más probable es que veamos una por así llamarlo ciber economía paralela y creciente y 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